Un saludo Ya, ahora si. Saludos chiquillos, a lo probando. Entonces vamos con T para 3. Las tazas sobre el mantel, la lluvia derramada. Un poco de miel, un poco de miel, no basta. El eclipse no fue parcial y cegó nuestras miradas. Te vi que llorabas, te vi que llorabas por él. T para 3. Un sorbo de distracción. Buscando descifrarlo. No hay nada mejor, no hay nada mejor que casas. T para 3. 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 Salud Un pequeño homenaje, esto es Sin Disfraz, cuando quieran A veces voy, donde reina el mal Es mi lugar, llego sin disfraz Por un minuto, abandono el frac Y me descubro de lo espiritual para amar Como si fuera mentiroso y nudista En taxi voy, con tensa voy Y bailamos Y ya no sé Que soy ayer O mañana Oh, oh La, 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 la Oh, oh Oh, oh La, la, la Oh, oh Fue ayer, versiste el olor De esa piel, morena y sensual Perfumada, como si fuera Mentiroso y nudista En taxi voy, o tensa voy Y bailamos Y ya no sé si es hoy, ayer o mañana La la la, la 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 rarai lai Uh 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 La broma de la capa 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 Pasó una bolita ya y vamos a hacer una canción de una banda chilena que se llama Uva, esta canción se llama Cuando Vuelvas ¿Listo? ¡Vamos! Cuando vuelvas, quiero verte a solas y contarte todas estas cosas ayudarte a sacarte la ropa Cuando vuelvas Cuando vuelvas, quiero poder verte abrazarte hasta perder el frío Cuando vuelvas 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 Eso Oye, vamos a hacer una vaquita Vamos a hacer una vaquita porque ya se está acabando de decir una vaquita Recordando tu expresión Vuelvo a desear Esas noches de calor Llenas de ansiedad Sofocado por el sueño No hay la presión No hay la presión Busco un cuerpo para amar La distancia La distancia va perdiendo su espesor Pronta entrega por favor Pronta entrega por favor Pero no hay la presión Pero me exito Pero me exito más Cuando es con vos Siento todo irreal Cuando es con vos Siento todo irreal Sofocado por el sueño Sofocado por el sueño Y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo su espesor Pronta entrega por favor Pronta entrega por favor Por favor Me puedo estimular Me puedo estimular Con música y alcohol Pero me exito más Cuando es con vos Cuando es con vos Siento todo irreal Cuando es con vos Siento todo irreal Cuando es con vos Siento todo irreal Cuando es con vos Cuando es con vos Cuando es con vos ¡Salud! ¡Salud! ¡Vamos con él! ¿Ya está llorando? ¿La más? La menor Por favor Ella está llorando desgarrada En una esquina en el centro Nadie mira su cara Ella está llorando desgarrada En una esquina en el centro Nadie mira su cara Ella está llorando desgarrada En una esquina porque ya no cree en nadie Porque ya no tiene nada Ella está llorando Ella está llorando Ella está llorando Ella está llorando Hay una casa con las ventanas rotas Un jardín desolado Hay una sombra en el camino Un grito se desgarra Nadie escucha Ella está llorando Ella está llorando desgarrada En una esquina porque ya no cree en nadie Porque ya no tiene nada Ella está llorando 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 Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado Sobre una piedra Yo me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Que yo no sé qué hacer La otra noche te esperé Bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Cuando llegaste me miraste Y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero En el circo Vos ya sos una estrella Una estrella roja Que todos se lo imaginan Si te preguntan Vos no me conocías No, no Tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Que yo no sé qué hacer La otra noche te esperé Bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Cuando llegaste me miraste Y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero La otra noche te esperé La otra noche te esperé Bajo la lluvia dos horas Mil horas Mil horas Como un perro Como un perro Cuando llegaste me miraste Y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero La otra noche te esperé Bajo la lluvia dos horas Oye, pero es tantillo el círculo Cuántas Mil horas Con un perro Cuando llegaste me miraste Y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Dame la una noche te esperé La otra noche te esperé Mira, mira, mira que milagro Llegó, llegó, llegó 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 tu con las churritas ¡Bien! Ya estaba seco Eso Yo voy a tener eso por aquí Oye, ¿pero están tigas y busco? Y bigoteas, tienes bigoteas Demoraste ahorita y media al refri mejor Pues tomamos los conchitos de vino que quedan Ya, tome los vinitos Un, dos, tres, y... Rundo agotado de cantar En la niebla Por la autopista junto al mar Hay gitanos Van celebrando un primal Ignorado Mis propios dioses Ya no están Espejismos No olvido mezclar Los besos y la ausencia Imágenes más Se desnudan en sueños En el espejo Reflejo Viajeros Un abogón sentimental La ruta pasa Mueve el deseo y la ansiedad De este cuerpo Mi boca quiere pronunciar En silencio En silencio Un remolino mezclar Los besos y la ausencia Imágenes vanas Se desnudan en sueños Un remolino mezclar Los besos y la ausencia Imágenes vanas Se desnudan en sueños Que lo colocan Peñones Y la zalana Se desnudan en uuuh Peñones Leenda Vamos por la última canción, esto es promesas sobre el vide de Charly García, salud muchachos, salud a los chiquillos, salud a ustedes allá en la casa, donde sea que estén, vamos muchachos, cuando quieran, vamos, un, dos, tres. Por favor, no hagas promesas sobre el vide, por favor, no me abras más los sobres, por favor, yo te prometo, te escribiré, si es que para de correr. Por favor, sigue la sombra de mi bebé, por favor, no bebas más, no llores, por favor, yo te prometo, te escribiré, si es que para de llover. ¿Por qué me tratas tan bien, me tratas tan mal, sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy tan bien, estoy tan down. Calambres en el alma, cada cual tiene un trip en el bocho, difícil que lleguemos a ponerlo de acuerdo. ¿Por qué me tratas tan bien, porque me tratas tan mal, porque me tratas tan bien, me tratas tan mal, sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy tan bien, estoy tan down. Calambres en el alma, cada cual tiene un trip en el bocho, difícil que lleguemos a ponerlo de acuerdo. No voy en tren, voy en avión, no necesito a nadie, a nadie alrededor. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante que llevará. No voy en tren, voy en avión, no necesito a nadie, a nadie alrededor. No voy en tren, voy en avión, voy en avión. No necesito a nadie alrededor, no voy en tren. Bueno, justo son las 21.59, nos cayó el toque de aquí, así que aquí terminamos. Muchas gracias, muchachos, a correr ahora. ¡Chao, hermano! ¡Ahora me voy en avión! ¡Salud! ¡Salud! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Chau, Emilio! ¡Chau! 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 ¡Chau, Martín! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau, chiquillos! ¡Chau, Martín! 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 ¡Gracias!